Esta canción dedicada a la Virgen María de la Alta Gracia en su centenario Alabanza a ti Señor En este año centenario adoramos a Jesucristo En este año centenario adoramos a Jesucristo Que ha nacido de la Virgen para darnos auxilio Que ha nacido de la Virgen para darnos auxilio Virgencita de Alta Gracia eres regalo precioso En tu Hijo Jesucristo y con San José Custodio Así te cantamos Virgen de la Alta Gracia Virgencita de Alta Gracia eres regalo precioso Virgencita de Alta Gracia eres regalo precioso En tu Hijo Jesucristo y con San José Custodio En tu Hijo Jesucristo y con San José Custodio Y con San José Custodio Y con San José Custodio Ampara nuestra familia protectora de mi pueblo Te veneramos Virgen Santa de la Alta Gracia Transforma nuestra cultura con el don del Evangelio Transforma nuestra cultura con el don del Evangelio 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 Madre buena eres protectora Virgencita de Alta Gracia Y este pueblo te proclama como Reina y Soberana En este año centenario Agradecemos tu presencia entre nosotros Madre del Salvador Eres madre protectora Virgencita de Alta Gracia Eres madre protectora Virgencita de Alta Gracia Este pueblo te proclama como Reina y Soberana Este pueblo te proclama como Reina y Soberana Como Reina y Soberana Como Reina y Soberana Y ahora cantemos juntos Protectora, Soberana Protectora, Reina y Soberana Cántalo conmigo diciendo ¡Pero! Protectora, Soberana Protectora, Reina y Soberana Protectora, Soberana Protectora, Reina y Soberana Protectora, soberana, protectora, reina y soberana Protectora, soberana, protectora, reina y soberana Soberana, soberana, soberana Sigue intercediendo Virgen Santa por este pueblo dominicano que te venera Que te ama y que te proclama Alabamos a ti Señor Jesús